Este viernes, 14 de agosto, la noche se vestirá de gala con la celebración de una nueva edición de los Premios Burleta. Una fiesta que, como cada año, llegará fiel a su cita con los criptanenses y en la que la Asociación Cultural El Burleta reconocerá la labor de personas o colectivos que han sobresalido en diferentes ámbitos. Además, este año la fiesta cobra una especial relevancia en tanto que se conmemora el 25 aniversario fundacional del colectivo, lo que concederá al evento un cariz más emotivo, ya que se recordarán muchos momentos y se mostrará al público el trasfondo de lo que conlleva sacar adelante un montaje carnavalero. Lo que pretendemos ni más ni menos este año, el 14 de agosto, es enseñar de lo que Manolo ha hablado antes, un poco la intrahistoria de lo que es el burleta, o sea, qué es lo que supone la convivencia, cómo se prepara, porque claro, sólo se ve el resultado, y nuestra idea era plasmar el resto, o sea, el cómo se hizo que salen las películas, el making of. Entonces nuestra idea de la fiesta es mostrar un poquito cómo los pasos que se siguen para montar un baile, por ejemplo, o los pasos que se siguen para elegir los burletas, o los pasos que se eligieron en su momento cuando empezó la peña, o los pasos que se siguen para montar las carrozas, por ejemplo. Nuestra idea es ir montando números así o recordar algunos de los momentos más emblemáticos de la peña. Por eso, vamos, estamos muy contentos, porque estamos muy esperanzados en que la gente también se vea involucrada, porque al fin y al cabo los 25 años de la historia del burleta son también los 25 años de la historia de Campo de Criptana y de toda la gente que ha estado y gente que ha pasado por la peña. Durante el transcurso de la velada se harán entrega de los tradicionales burleta que este año han recaído en el Conservatorio Profesional de Música Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, que además está de celebración de su 25 aniversario. Otro reconocimiento irá a parar a la Asociación de Exalcohólicos Rehabilitados al Azar, y finalmente, a título personal, se premiará la labor del músico criptanense Fernando Bustamante. Premiados que serán recibidos a las 9 de la noche en el Museo del Pósito en una recepción oficial con la Junta Directiva del Colectivo Organizador, así como con miembros de la Corporación Municipal encabezados por el Alcalde. La fiesta dará comienzo a las 11 de la noche en el Auditorio Municipal y la venta de entradas continúa entre los miembros de la Asociación, así como en taquilla el mismo día del espectáculo.